hola qué tal amigas y amigos el día de hoy tenemos aquí esta acer aspire 3 es un modelo bastante elegante bastante moderno de 15 pulgadas fabricación plástico sí pero que me llama la atención por una característica dice que la ram es escalable y queremos ver qué más es escalable es un procesador discreto esta trae un intel celeron un equipo que te irá muy bien en temas de ofimática y también de cuestiones académicas el modelo exacto es la a 315-35-C3RU hay distintas nomenclaturas sin embargo esta aspire 3 posee estas características viene de stock con un disco duro mecánico de un terabyte y con 8 gigas de memoria ram ddr4 vamos a aperturar la para ver qué se le puede hacer a este equipo en términos de actualización vamos a proceder a abrirla y les voy a mostrar por dentro cómo viene vemos que los tornillos si todos se extraen y todos son de la misma medida y a qué me refiero con que todos se extraen hay unos que son sobre todo en las del o en las hp que son los de las esquinas que no salen por completo únicamente nos permiten abrir la tapa ya los equipos ahora son muy sencillos de aperturar aquí no hay tornillos ocultos debajo de las patitas de las gomitas aquí nada más son los que se ven que si son varios déjenme decirles que si son varios así que con calma aquí yo me estoy yendo un poquito más rápido por el tema de eficientar los tiempos pero ustedes pues en su casa denle con calma sin miedo y con calma recuerden que ustedes pueden escalar sus computadoras sin la necesidad de nadie realmente es algo muy sencillo y aquí en este canal les enseñamos a hacerlo aquí ya casi terminó de retirarlos todos cómo van a abrir su tapa bueno para esto hay algunas herramientas en este caso yo tengo aquí una cuña plástica que ya he usado para abrir max y para abrir muchas cosas vamos a ver si me funciona porque ya está también muy muy doblada vamos a ver no ok como que no quiso si vamos a utilizar esta herramienta y nos apoyamos de alguna ranura que se preste fíjense como realmente si es muy sencillo aquí ya la tenemos y con ayuda de la misma mano vamos a ir separando sí si es realmente no es complicado es muy sencillo muy bien fíjense aquí cómo hago este bamboleo y si veo que se me complica alguna grapita me apoyo con la herramienta y si no nada más la balanceo y tiene que salir sola excelente muy bien aquí tenemos el hardware de esta excelente laptop hay muchos aspectos que me encantan oigan si me gusta mucho este equipo hay equipos de esta misma línea aspire 3 en procesadores corey 5 y corey 7 inclusive corey 3 entonces si ustedes ven una o pueden hacerse de una corey 3 pues qué mejor en este caso me gusta todo lo que veo por qué porque bueno aquí tenemos nuestra unidad de almacenamiento es un disco duro mecánico de un terabyte es bastante grande es muy bueno vemos aquí también la conexión para m2 y vemos que acepta el formato largo del m2 así que ustedes aquí pueden tener una unidad de almacenamiento muchísimo más rápida que este disco duro o bien pueden reemplazar únicamente este y colocar una unidad de almacenamiento de estado sólido les voy a mostrar una porque aquí tengo varias estas serían las unidades de almacenamiento de estado sólido y les recuerdo esta es 10 veces más rápida que esta sin embargo el m2 el stick de memoria que va aquí es aún 6 veces más rápido que estos entonces olvídense es realmente una brutalidad en cuestión de velocidad así que si ustedes tienen como es mi caso un procesador discreto que es un celeron con 8 gigas de ram y si le colocan un m2 este equipo les va a ir pero de lujo va a volar vamos a ver la ram que ya les decía yo que son 8 gigas ddr4 vamos a extraerla muy bien aquí están nuestros 8 gigas ddr4 por lo que entonces por ende si tengo dos zócalos voy a soportar 32 gigas como máximo recomendable 16 y 16 y con eso sería suficiente si ustedes consiguen un equipo aspire de esta línea pero con mejor procesador este equipo les puede servir para autocad o para gaming incluso obviamente pues con el cuidado respectivo en temas de sobrecalentamiento realmente es un equipo que me gusta mucho por las posibilidades de actualización que tiene la batería se ve bastante grande es una batería de 4600 miliamperes realmente muy buena y sobre todo para este procesador pues te va a durar bastantes horas estoy seguro que te dura más de 4 voy a pensar si me quedo con este y le compro nada más un m2 o si se lo reemplazo por uno de estos y es que ya tenía pensado ponerle uno de estos a este equipo sin embargo pues lo puedo aprovechar muy bien como almacenamiento interno adicional que les ha parecido esta acer si les gustó por favor déjenmelo en la caja de comentarios no se vayan con la finta de que solamente de él hace equipos actualizables hp a veces también pero realmente es más común en de él y vemos que también acer gratamente nos ofrece posibilidades de expansión en equipos para combatir la obsolescencia programada yo espero que este vídeo te sea informativo y que te ayude sobre todo si vas a tomar una decisión de compra en la descripción te voy a dejar un enlace por si la quieres comprar todavía está me parece que en amazon a muy buen precio por cierto y si bien no satisface todas tus necesidades pues puedes buscar ahí mismo y encontrar algún modelo ya sea de esta marca u otra que satisfaga plenamente tus necesidades por mi parte eso es todo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta la próxima